Duples Este es un duples que son dos casas con garaje este es el garaje esta es la cocina estos duples son vendidos por HomePay este es un duples vendido por HomePay HomePay vende estos duples aquí tiene la sala comedor cocina aquí están las dos piezas este es el primer baño aquí va el aire acondicionado esta es la primera pieza aquí está la agua caliente la caja de breaker esta es la segunda pieza esta es la parte de atrás del duples esta es la segunda pieza con con clóser este es otro clóser y aquí tenemos la tercera pieza esta pieza tiene clóser y esta pieza tiene el segundo baño el baño principal entonces son tres cuartos, dos baños, un garaje y son dos duples entonces son seis cuartos cuatro baños, dos garajes dos cocinas estos duples se pueden conseguir en 120 mil, 125 mil dólares producen de renta mil quinientos mil seiscientos al mes o casi 18 mil dólares al año es muy buena inversión cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 645 60 17 gracias y y y y y y